Esta vez no me, no me verás igual Se me olvidó que también puedes bajar De repente indestructible creo que soy Pero en el fondo sabemos que no Si me dejas de mirar Aún tendré una linda sonrisa Porque sé que tú también la pasas mal Aunque nunca me lo digas En algún mar Viven las lágrimas que hoy se nos caen Aunque nunca nos veamos llorar También lo hago cuando no hay nadie al lado Porque sé que queremos que nos den una mano Hemos perdido muchas veces la fe Y he encontrado alivio en ti más de una vez No sé si nos conocemos poco bien Pero si escuchas esto aquí estaré Si aún rodeado solo crees estar Con sueño en mano y contra el mundo descalzo Recuerda en mí, tú puedes pensar Pienso en ti si vivo el mismo escenario En algún mar Viven las lágrimas que hoy se nos caen Aunque nunca nos veamos llorar También lo hago cuando no hay nadie al lado Porque sé que queremos que nos den una mano Porque sé que queremos que nos den una mano Te digo la verdad Cuando más lejos nos vemos es cuando más cerca Podemos estar Podemos estar Jamás olvides en la soledad Hablar conmigo Pues siempre te escucho Nunca estoy ocupado Si pudieras verte con mis ojos y perspectiva Vas mejor de lo que tú creerías Quisiera con tu vista mirar Si hay algo más que pudiera apreciar En algún mar Viven las lágrimas que hoy se nos caen Aunque nunca nos veamos llorar También lo hago cuando no hay nadie al lado Porque sé que queremos que nos den una mano Te digo la verdad Cuando más lejos nos vemos es cuando más cerca podemos estar Jamás olvides en la soledad Hablar conmigo Yo siempre te escucho Sabes que Te quiero tanto Gracias